Aire para Ignacio Laurenti. Con imágenes, www.airedesantafé.com.ar o también a través de la aplicación AireTV vas a poder ver las imágenes que nos trae Nacho con una situación de violencia en la ciudad de Santa Fe. Nacho, contanos. Así es, José, como vos decías, bueno, venimos ya hace mucho tiempo marcando los reiterados hechos de robo y violencia hacia choferes de taxis y remises. En este caso estamos con Audón, quien es chofer de un remisi en la mañana de hoy, aproximadamente seis y cuarto de la mañana, sufrió un episodio violento que, por suerte, no tuvo consecuencias para él. Pero bueno, nos va a contar lo que sucedió. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por tu tiempo. Bueno, lamentablemente te sumás como una víctima más de la inseguridad que se vive en las calles, sobre todo detrás de Lulande. Sí, sí, tal cual. Lamentablemente vivimos en una etapa de este país en la cual es realmente bastante pesada. Contanos qué te pasó. Venías circulando por Avenida Freire y tuviste este episodio. Contanos de qué se trató. Bueno, el tema es que, como yo te contaba antes, la dejé a mi mujer en su trabajo, que trabaja ahí en cercanía de donde me pasó esto. Venía por Freire hacia el norte y antes de cruzar Vera me enseñó a dos muchachos. Como los vi medio dudosos, por ahí uno tiene un poco de ojo y no los quise levantar. Cruzando Vera, pasando a ver aquello unos 20 metros, 30. Me enseñó a una pareja más grande, de personas mayores. Y bueno, freno para que suban. Cuando me dicen a las flores, siento el estallido en el parabrisas, en la luneta. En la desesperación del no saber, me bajé corriendo a correr a los muchachos, porque realmente yo no sabía qué estaba pasando. No sabía. Y bueno, los corrí unas cuadras, imagínate. Desaparecieron, no tuviste la posibilidad de... No, encima yo no corro ni un mueble en mi casa. Así que olvidate. Bueno, me vuelvo al auto y cuando... Para correr lo veo en el auto. Y justo aparece una camioneta. La policía creo que es de ahí, de la cuarta. La camioneta, porque después la vi a la camioneta ahí. Y bueno, damos la vuelta. Cuento lo que pasa, damos la vuelta y por Catamarca los encontramos, Catamarca del 32. Los encontramos los muchachos y bueno, los redujeron, quedaron detenidos. Le pregunté más o menos al oficial que me tomó la denuncia cómo quedaba ese. Me dijeron, mirá, acá, estos muchachos se rompieron con una hebilla del cinto, este, el parabrisas. Yo realmente no sé si fue con una hebilla del cinto, no sé si fue con él. Fue un piedrazo, no sé si fue un botellazo, no sé si fue un balazo. La verdad es que no sé, mañana lo dirá el perito que tengo que ir mañana a las 8 de la mañana, el perito. Ahí a recreo. Fue una desgracia con suerte. Afortunadamente no te dañaron ni a vos ni a las personas que habían subido a bordo del auto en ese momento. No sufriste el hecho de robo. ¿Ningún momento dudaste de salir a correr y pensar que podían tener un arma o algo? No, no dudé. No dudé porque en ese momento vos no lo pensás. No lo pensás cuando te ves que estás entero y vos querés defender lo tuyo. Imagínate, como te decía hoy, hoy es mi cumpleaños. ¿Qué daño podría hacer yo? O sea, ¿qué tengo que estar haciendo yo trabajando? Yo tendría que estar con mi familia. Pero como uno tiene la necesidad de salir a trabajar todos los días, entonces, bueno, y que te quiten lo poco o lo mucho. Más allá de mí que haya sucedido esto, también el efecto lácteo que pasa con el dueño del auto, porque imagínate que yo no sé qué es lo que va con la puneta. Son 4, 5, 6 lucas, ¿me entendés? Y yo no sé si la tienen o no la tienen. Ojalá plata. Calculo que sí, o sea, le van a pedir la prestada. Más allá de que no robaron nada, el daño está y el gasto está, ¿no? Tanto para el dueño del auto, bueno, y la preocupación que te queda vos para poder salir a cumplir tu jornada laboral. Sí, tal cual, porque bueno, a ver, vos, nosotros estamos acostumbrados de que si nos van a robar, nos van a robar. El que viene caminando cuando nos dejamos pasaje, o el pasajero, o... y ahí para descontar. Nosotros no estamos acostumbrados en esta zona, en la carne, y nos quieran, nos quieran hacer daño. Tanto la unidad como nosotros, tanto la unidad como nosotros, imagínate esto. Y si realmente hubiese sido un fierro, un cuchillo, o cualquier cosa, y yo tomaba el pasaje, y esto tenía otro, otro tinte. Sí. Gracias a el conocimiento que te da a la calle y hechos que ya te han pasado, tal vez se evitaste esto. Sí, 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 tal cual, hace dos años y medio atrás, ¿no? Sí, dos años y medio atrás, recién había sido papá yo. Me pasó algo medio parecido en colagené, me llevaron, y realmente, el ojo no me funcionó, y me robaron hasta la gana de comer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Discutá, de la mejor manera, lo que te quería decir. Gracias, gracias. Bueno, José, así escuchábamos, ¿no? Otro episodio de violencia, hechos de inseguridad, a los que están expuestos los choferes, tanto de taxis como remises. Bueno, Nacho, increíble, ¿eh? Por, digo, hay que apelar otra vez a la famosa frase, ¿no? Por suerte, terminó, terminó bien, pero podría haber pasado cualquier otro tipo de, de cosa. Eh, ¿no? Bueno,